Desde el primer video de Windows 11, funcionando en una Surface Duo, Microsoft Edge supera a Safari y se coloca como el segundo navegador más utilizado. Última actualización opcional de Windows 11 afecta el modo seguro. Microsoft finalmente deja de ocultar la fecha de la última actualización en la Microsoft Store y es probable que la actualización de aniversario de Windows 11 ya alcance el estado RTM. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar este video, os traigo a ustedes gracias a CDK Offer, licencias totalmente exclusivas, totalmente genuinas, totalmente originales para Windows 10, para Windows 11, para Office 2019, también para Office 2016. Puedes encontrar una gran cantidad de licencias totalmente certificadas, prácticamente agregas lo que es el código de descuento exclusivo MTS20, lo añades al carrito, orden del pago, ahí con los métodos de confianza, te vas al User Center donde estarán ubicados lo que es la licencia y después de esto prácticamente aplicas todo lo que te describe ahí en los pasos de guía de implementación de la licencia. Ya lo sabes, en este mes de mayo, sin duda, tu mejor selección para licencias es CDK Offer. Enlaces abajo en la descripción y dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Hay que destacar que para quienes desconocen cómo se llama esta sección de noticias complementarias, se llama Windows Nuke, así es que, mira, vámonos ya de grano, porque de primera instancia WhatsApp UWP Beta de Windows 11 ha obtenido otra característica a medida que se acerque al lanzamiento estable y si bien es posible que Microsoft se esté alejando de las aplicaciones universales de Windows al incorporar las APIs de WinWi y UWP en las aplicaciones Win32, Facebook aún no se ha dado por vencido y bueno, el año pasado Facebook propiedad de Meta lanzó un nuevo cliente UWP para WhatsApp en Windows 10 y Windows 11 en versión Beta y se actualizó regularmente y WhatsApp UWP simplemente se llama WhatsApp Beta y es independiente del escritorio o WhatsApp basado en la web. Y bueno, hay que destacar que WhatsApp Beta recibió otra actualización con soporte para una nueva función llamada filtros de chat, como sugiere su nombre, esta función filtra una conversación, por lo que puedes obligar a la aplicación a mostrar solo mensajes de contacto, no contactos, grupos o simplemente chats leídos, así es que es una nueva incorporación de WhatsApp en la última actualización UWP. Por otra parte, primer video de Windows 11 funcionando en una Surface Duo y a casi dos meses de que se había destacado de que habían conseguido ejecutar Windows 11 en una Surface Duo, el teléfono de doble pantalla de Microsoft, como sabes, este dispositivo viene con Android preinstalado, lo cual no ha impedido que algunos aventureros hayan tratado de ejecutar Windows 11 para lograr una experiencia 100% de Microsoft. Y bueno, recientemente Gustav Mounds, persona que lleva meses al frente de este proyecto, ha compartido por fin un video de Windows 11 funcionando en una Surface Duo. La verdad es que el sistema funciona mejor de lo que se esperaba y de forma relativamente fluida, respondiendo a las acciones ejecutadas. Y bueno, sin duda, el principal inconveniente de esta primera implementación es la ausencia de la capacidad táctil, que tal cual se puede denotar en el video. Pero de hecho, este developer consiguió solucionar estos inconvenientes. Sería muy interesante que compartiese el método de instalación para que otros usuarios, obviamente, implementaran lo que es esta instalación. Y bueno, hay que destacar que sin duda, pues agradece que aventureros se arriesguen a instalar Windows 11 en otros dispositivos fuera de los que ha publicado Microsoft. Así es que, vámonos con lo siguiente, porque Microsoft se ha superado Safari y se coloca como el segundo navegador más utilizado. Y es que, en efecto, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, se mantiene Google Chrome. Sin embargo, su cuota desciende por debajo de 70 y eso puede ser un gran problema para la empresa de Mountain View. Por su parte, Opera y Firefox siguen sin remontar el vuelo y cosechan un 7.78 y un 2.44 respectivamente. Sin duda, el navegador de Microsoft, bueno, se ha hecho de grandes funciones, de grandes avances y, por lo tanto, ha remontado ahí a la segunda posición. Y bueno, sin duda, no ha tenido el camino nada sencillo. El navegador, por defecto de Windows 10, llegaba heredando una gran cantidad de componentes de Internet Explorer. Posteriormente, con el proyecto Chromium, pues, se fueron añadiendo funciones que hicieron remontar a ese navegador. Por otra parte, la última actualización opcional de Windows 11 afecta el modo seguro y es que es aparentemente la herramienta preferida para solucionar problemas de hardware y controladores. Pero una actualización acumulativa de Windows 11 inutilizó accidentalmente la función. Y bueno, destacar que todo esto es a partir de lo que circula en el FeedbackHood. Y para aquellos que no lo sepan, el modo seguro de Windows desactiva es una serie de controladores y archivos. Y es así como una versión reducida de Windows para ayudarnos a solucionar fácilmente los problemas del sistema operativo. Y se trata de la actualización de Windows 11, la KB 501.26.43. Una actualización opcional con notables mejoras y correcciones que dejó inutilizable el modo seguro e introdujo un error. Este hace que la pantalla parpadee cuando se arranque del modo seguro, haciendo inestable. Y según los informes, el modo seguro de Windows 11 parpadea cuando los usuarios abren lo que es el explorador de archivos, el menú inicio, la barra de tareas y otras pantallas. El problema se detectó inmediatamente después del lanzamiento de la actualización acumulativa y los usuarios lo marcaron en el FeedbackHood. Y los usuarios de Twitter también señalaron el problema y Microsoft está lanzando una actualización de emergencia para arreglar el modo seguro que está ahora roto. Si estás afectado, también verás un registro en los eventos de Windows. Dentro de la sección de Windows aparecerá el error de Shield, Stock y un SpeedDict Explorer.exe. Y en un documento de soporte, Microsoft dice que el modo seguro no funciona cuando se inicia utilizando la opción modo seguro sin red. Y bueno, en teoría podría tardar hasta 24 horas en repetir el código error y propagar la corrección automáticamente a los dispositivos de los usuarios que están afectados. Si Windows Update se administra mediante el editor de directivas de grupo para empresas, puedes configurar una de las siguientes directivas especiales y bueno, tal cual esperemos que esto solucione el problema con el modo seguro en Windows 11. Y obviamente sigue sorprendiendo toda clase de fallos que están ahí en las actualizaciones aun cuando pasan por el canal Relays Preview antes de llegar como una actualización opcional. Así es que mucho ojo, como he dicho, es la KB501.26.43. Y por otra parte, Microsoft finalmente deja de ocultar la fecha de la última actualización de las aplicaciones en la tienda de Windows 11. Y bueno, esto, ojo, en la versión web, no es en la Microsoft Store como tal. Ahora ya se muestra la última actualización de las aplicaciones. Esto había sido tal cual censurado hace un par de años a través de una brecha de aplicaciones que prácticamente tuvieron toda clase de errores. Bueno, lo ocultaron. Ahora ya está completamente público y bueno, ya podrás encontrar la última actualización de la aplicación ahí en la Microsoft Store, pero ojo, en la versión web. Es una mirada sin duda a lo que es ya ahí la compilación para que te des cuenta de cuando tiene un error y en qué clase de versión está ahí enmarcada. Así es que es un gran avance. Y por otra parte, sin duda es posible que la versión 22H2 de Windows 11 ya está alcanzando el estado de RTM en pocas semanas. Y es que según fuentes familiarizadas con el desarrollo de Windows 11 22H2, el nombre de código Zoom Valley 2 o CB2 llegará su versión RTM en unas pocas semanas. Esperando que la compañía ya finalice un candidato RTM para fines de este mes. Y para aquellos que no lo saben, el término RTM es el lanzamiento para fabricantes. Se refiere a compilaciones que son esencialmente la versión final de la versión principal de Windows. Estas compilaciones se envían a los OEM y los socios de Microsoft para ayudar a las empresas a probar sus controladores y dispositivos y preinstalar el sistema operativo actualizado en nuevos dispositivos. Con respecto al mes de lanzamiento exacto, es importante comprender que la compañía aún podría retrasar la actualización hasta octubre, que suele ser cuando se lanzan las actualizaciones de funciones para Windows. Así es que valdrá la pena esperar para Windows 11 Zoom Valley 2. Yo digo que sí, porque se vienen grandes cantidades de novedades. Ya he destacado varios videos en torno a Zoom Valley 2. A destacar que el enfoque mayor será las mejoras de calidad y es probable que Windows 11 se vuelva más estable y se lance sin molestos problemas como los que se vio en la versión original. Así es que vamos a ver qué nos espera para Windows 11 Zoom Valley 2. Y bueno, nada, yo finalmente hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutu fuera, peace out.